P.T. Forsyth, la Biblia es el principal predicador de predicación o para que para el caso cualquier tipo de predicación sea una necesidad apremiante en la iglesia. Es más en algunos círculos que se afirman que debiera abandonarse. El debo acusar, la dejó atrás y ahora apunta a otros métodos y ministerios más eficaces en comillas y acordes de la época. Pero la Biblia, hermanos, está explicando a nosotros una nueva economía, económica, ¿me entiende? Una nueva cultura. Y muchos quieren usar la palabra de Dios a conformar a nosotros. Pero nunca la Biblia dijo que necesitamos conformar la palabra de Dios a nosotros, pero nosotros a conformarnos a la palabra de Dios. Amén. Así, hermanos, hay un poder que emena de la palabra predicada que aún la infalible palabra escrita no puede reemplazar. Amén. Amén. Ok. Nos vamos al capítulo uno. Vamos al capítulo uno. Lo que la primera cosa que quiero avisarles es, hermanos, que necesita primeramente un texto. Algo para decir. Ok. Y esa es por qué estamos, ¿sí, hermanos? Por favor, hermanos, en el internet, hermano Juan y hermano, hermano, lo siento, hermano Abraham y hermano José, envíame ahorita un texto que quiere estudiar ahorita. Pues, pues, yo elegí por hermano Abraham porque él está estudiando Génesis 13. Y ustedes, hermanos, es su lección, anyways. Así, hermanos, por favor, envíame su texto bíblico para que podemos tenerlo puesto. Ok. ¿Me entiende, hermanos? Si tiene pregunta, envíame por el texto. 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 Gracias. Yo necesito su texto, lo que puede ver, hermanos, por lo menos hasta mañana para conocer lo que vas a desarrollar, ¿ok? Ahorita, hermanos, vamos a buscar por la idea homilética. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas. Para establecer la idea exigética, ¿ok? Así, hermanos, la primera cosa que vas a hacer, o la primera pregunta que vas a hacer es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esa es porque está eligiendo este texto. Vamos a preguntar, ¿qué está diciendo el texto bíblico de Génesis capítulo 13? ¿Qué está diciendo? Bueno, pues, este tiempo está hablando de Abraham cuando está regresando a Canal. Y lo que está haciendo es que ellos están, ok, pues, hermano Sainz está por el internet. Dígame, ¿cuál texto que vas a estudiar? Así, hermano Alejandro, yo creo que, hermano Abraham debe regresar. Pero, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? En su texto, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice la Biblia? Pues, y después, hermanos, lo que necesita hacer es, ¿qué quiero yo decir de la palabra de Dios? ¿Qué quiero yo decir? Así, esta está revelando lo que el Señor está tocando a usted. Como usted, como usted está aplicándolo a usted. Esta se llama, en el próximo punto, ok. Ok, hermanos. Pues, seguimos a las notas, al número uno del número cuatro, página cuatro, hermanos. La devaluación de la predicación. Yo creo que muchos púlpitos están saliendo de la necesidad de la predicación. Muchos están diciendo que no se funciona la predicación de la Biblia. Nadie quiere escuchar que andan mal. Pero la Biblia dijo que nunca es bueno dejar la palabra de Dios a un lado. Número B, hermanos. La acción social apela más a cierto sector de la iglesia que lo que se diga o lo que se escucha. Así, hermanos, el argumento a favor de la predicación. Número dos. El argumento a favor de la predicación. A pesar del desprestigio de la predicación y los predicadores, nadie se tome en serio la Biblia, se atreve a deshacer, desechar la predicación. El escritor del Nuevo Testamento veía la predicación como un medio por lo que Dios obra. Por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando en Hechos capítulo 2, versículo 14 al versículo 20, Pedro está diciendo, hermanos, y predicando la palabra de Dios porque a él fue un método de llegar o intermediar por el hombre. También, hermanos, el número C, Pablo aprendía que algunos ministerios sencillamente no pueden operar sin un contacto personal cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Pablo dijo, hermanos, en Romanos capítulo 1 y el versículo 15, Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No hay mejor contacto que lo personal. El punto 2, Pedro dijo también, en Pedro capítulo 1 y el versículo 25, Sino como aquel que os llamó, se es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dijo, hermanos, cara a cara es más importante. El predicador significa, predicar significa proclamar, anunciar, o exhortar. Predicar significa proclamar. ¿Qué significa, hermanos? Levante su voz para que uno pueda escuchar. Anunciar. ¡Ey, mire! Así, ¿sí, no? Ya le puso atención. Amén. Amén. Número 3, hermanos, la necesidad de la predicación expositiva. Y como le dijo, hermanos, este curso es diferente de lo que yo fui enseñado cuando yo fui en el colegio bíblico. Pero, hermanos, yo creo que este método es más eficaz y más claro en su punto de presentación. El hombre que está en el púlpito en frente a premiante tentación de comunicar un mensaje diferente de las escrituras. Por ejemplo, un sistema político de derecha o de izquierda, muchos tratan de usar la palabra de Dios por su propia ganancia, pero la palabra de Dios es más bien lo que necesitamos conformar. A una teoría económica, también una nueva filosofía religiosa, antiguos títulos religiosos, una tendencia psicológica. Todas estas cosas, hermanos, el Señor no quiere, ¿me entiende? Estas cosas, hermanos, son cosas que el hombre está tratando a usar la palabra de Dios y no conformar a la palabra de Dios. Así es importante, hermanos, que usamos la palabra de Dios para conformar nosotros a ella. Puede proclamar cualquier cosa con un tono de voz, de tono vitral a las once y media de la mañana de un domingo después de cantar unos himnos. Pero si no predica las escrituras, pierde su autoridad. Así, hermanos, la autoridad, hermanos, de predicar no es porque debes hacer algo el domingo. Se pierde su autoridad a predicar. Porque, hermanos, la Biblia está explicando que nosotros tenemos algo para decir. Dios habla a través de la Biblia. No está hablando de algún otro libro de Joel Olsen o alguien así. Dios está hablando por su palabra solamente. El tipo de predicación que mejor transmite el poder de la autoridad divina es la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque este tipo de predicación es bíblico. No solamente está solamente, pues, unas notas y diferentes versículos. Pero este es el punto principal. Estamos predicando un mensaje importante. Tenemos algo para decir. Así, hermanos, el punto cuatro. La definición de predicación expositiva. Predicación expositivas. La comunicación de un concepto bíblico derribado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical y literario del pasaje en su contexto. Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Predicar es un proceso vivo que involucra a Dios. La predicación y a la congregación y ninguna definición puede pretender maniatar esa dinámica. Amén. Número A. El pasaje gobierna el sermón. El punto principal. Lo que debemos que entender es que la Biblia está predicada. No a nosotros o un concepto. Primeramente, es la Biblia. Es predicada. Nadie más, nada más. No estamos tratando, hermanos, a aplicar la Biblia o poner nuestra manera de vivir a la Biblia, pero estamos usando la Biblia para cambiar a nuestras vidas. El pasaje gobierna al mensaje. ¿Qué puntos de esta definición elabora y un tanto infructuoso deberíamos destacar? En primer lugar, hermanos, y por encima de todo, el pensamiento del escritor bíblico determina la sustancia del sermón expositivo. El pensamiento, hermanos, del escritor determina la sustancia del sermón expositivo. La esencia de la predicación expositiva, lo siento, es más una filosofía que un método. Un predicador, hermanos, ¿qué esfuerza usted por someter a sus ideas a las escrituras o usa estas para apoyar a aquellas? ¿Qué es importante, hermanos? ¿Apoyar nuestros pensamientos o someter nuestras ideas a la palabra de Dios? No es lo mismo que preguntar lo que usted predica es ortodoxo o evangélico. Tampoco, hermanos, puede hacer la pregunta, ¿tiene usted una opinión elevada de la Biblia o cree que es infalible la palabra de Dios? Hermanos, hermanos, es infalible la palabra de Dios. Si creemos en la inspiración de la palabra de Dios, la Biblia está explicando que necesitamos que la palabra de Dios se gobierna su sermón. Por más importantes que parezcan estas preguntas en otras circunstancias, un título en teología sistemática no califica que un individuo como expositor de la Biblia. La teología tal vez nos proteja de los males ocultos de interpretaciones atomistas y estrechas, pero también nos puede vendar los ojos para no ver el texto. Esto significa, hermanos, que debemos aprovechar lo que creemos por la palabra de Dios, porque esta es nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y si no se cae en la palabra de Dios, es un pensamiento solamente. Si la Biblia nos enseña, es lo correcto. ¿Me entiendes? Sí, hermanos. Nosotros, hermanos, lo que estoy diciendo no es que no debemos creer lo que creemos. Estoy diciendo que debemos creer lo que la Biblia dice. Si puede retar su creencia por lo que crees, por la palabra de Dios, estará más firme en lo que crees. ¿Sí, hermanos? Amén. Espero que entiende. La Biblia no es un libro de cuentos para niños, sino una literatura muy valiosa que requiere una respuesta responsable. Sus nantes no están en la superficie para que los recogen como flores. Su riqueza solo es extrae mediante el arduo trabajo intelectual y espiritual preliminar, que significa debe escobarlos, tratar a encontrarlos en la palabra de Dios. Así, hermanos, número B, en sus notas, en el página 6, el expositor comunica un concepto, un concepto cada vez. Cada mañana, cada vez que levanta entre la mañana para presentar un sermón, está presentando un concepto. La definición destaca que el expositor comunica un concepto. Algunos predicadores conservadores han sido descarriados por su doctrina acerca de la inspiración y por una pobre comprensión de cómo opera el idioma. Los teólogos ortodoxos insisten en que el Espíritu Santo proteja las palabras individuales del texto original. Las palabras constituyen el material del cual se componen las ideas, afirman, y a menos que aquellas sean inspiradas, estas corren el riesgo de errar. Aunque esto sea un punto importante de la declaración de principios evangélicos en cuanto a la autoridad bíblica, a veces malogra, malogra, la predicación expositiva. Así, hermanos, número C, el concepto proviene del texto. El concepto proviene del texto. El énfasis es la idea, es en las ideas como la sustancia de la predicación expositiva de ninguna manera niega la importancia de la gramática y el lenguaje. La definición continúa explicando que en el sermón expositivo la idea deriva de y se transmite a través de un estudio histórico, gramatical y literario del pasaje de su contexto. Esto trata, primero, con la forma en que el predicador llega al mensaje y, segundo, con la manera de que lo comunica. Cada mensaje está formado bíblicamente y presentado en la persona y en las personalidades de la persona. Número D, página 8. Número D, página 8. Siga diciendo que la verdad debe aplicarse a la personalidad y a la experiencia del predicador. Este propone el trato de Dios con el predicador en el trato mismo del proceso. Por mucho que quisiéramos que fuera de otro modo, el predicador no puede separarse del mensaje. Primeramente, el mensaje debe estar por nosotros, debe hacerlo personal. Amén. Ok. El número C. Estamos repasando un poco. Vamos a terminar en como 20 minutos. Y empezamos en como 10 minutos con el capítulo 2. Número C. El concepto se aplica a los oyentes. Primeramente, el concepto se aplica al expositor. Número E. El concepto se aplica a los oyentes. El Espíritu Santo no solo aplica esta verdad a la personalidad y la experiencia del que predica, sino también, según nuestra definición, a sus oyentes. La aplicación le da el propósito de la predicación expositiva. Amén. La predicación expositiva pobre carece generalmente de aplicaciones creativas, que significa, hermanos, no debemos que dejar preguntas en nuestros sermones. El Espíritu Santo no solo aplica esta verdad a la personalidad y la experiencia del que predica, pero según a los oyentes también, la aplicación le da el propósito de la predicación expositiva. La predicación expositiva pobre generalmente se aplica, da de aplicaciones creativas. Los sermones aburridos de lo común proceden, producen, lo siento, dos quejas principales. Primeramente, siempre lo mismo. El predicador está diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo. La predicación expositiva pobre carece generalmente de aplicaciones creativas. Los sermones aburridos, por lo común, proceden, producen, dos quejas principales. Primero, los oyentes protestan diciendo siempre lo mismo. El predicador da la misma aplicación a todos los pasajes. O lo que es peor, no da ninguna. Y es importante que hacemos una aplicación. Que el Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestras vidas. Invoca el expositor que no tiene la más remota idea de cómo afectará el mensaje a las personas. Esa es por qué debemos que hacer las preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiero yo decir de lo que está diciendo la Biblia? Ok, amén. Así, hermanos, la segunda cosa, la reacción. Lo que debemos que hacer, hermanos, es verdad lo que creo. ¿Y qué? ¿Qué diferencia lo hace? ¿O dónde está la diferencia? Ok. La segunda reacción negativa refleja que el sermón no tiene una relación suficiente, suficiente, suficientemente directa con el mundo como para que resulte útil. Es verdad lo que creo. ¿Y qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo puede este pasaje hacer una diferencia en la vida de nuestros oyentes? Después de todo, si el hombre o la mujer deciden vivir bajo el mandato de las escrituras, tal acción normalmente tendrá lugar fuera del edificio de la iglesia. Así, hermanos, otro punto. La congregación se reúne como jurado, no para condenar a Judás, Pedro o Salomón, sino para juzgar a sí misma. La aplicación eficaz empuja al predicador hacia la teología y la ética. La aplicación incorrecta puede ser tan destructiva que una exégesis errónea. Así, hermanos, debemos que hacerlo correcto y lo recto en lo que estamos tratando a comunicar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, hermanos? Para estos son los retos. Estamos en la página número 10, página 10 de sus notas. Completa esta lección. Léalo para entender lo que está tratando de decir. Si se confunda todavía, pues puede enviarme un texto. Responda a los cinco preguntas puestas. Estudia las ilustraciones y entender el concepto que comunican. Así necesita, hermanos, necesita el texto. Necesita enviarme el texto por lo que vas a estudiar. ¿Ok? Número dos, hermanos, léalo. Lea su pasaje cada dos, tres veces. Si es Salmo 119, puede usarlo. No. Está bien. Así, para que pueda entender lo que está pasando. ¿Ok? All right. Pues. Y vamos a despedirnos por unos momentitos. Lea lo que estamos pasando. ¿Ok? Como los dibujos. La explicación expositiva tiene que ver con la comunicación de un concepto derribado. Así debes leer el concepto, los versículos. Y vamos a regresar en diez minutos. ¿Ok? O a las siete. Vamos a regresar. Y vamos a regresar. Gracias.